¿Sabías que la casa de moda de lujo Hugo Boss reconoció en 2011 que su fundador Hugo Ferdinand Boss estuvo apoyando a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial? Según el comunicado de la marca alemana señaló que lo hizo para intentar salvaguardar la empresa y estas fueron sus palabras. Manifestamos nuestro más profundo pesar hacia aquellos que sufrieron daño durante su trabajo forzado en la empresa de Hugo Ferdinand Boss bajo el régimen nacional socialista. Hugo Boss no solo fue un ferviente nazi sino que se encargó también de esclavizar cerca de 200 prisioneros de guerra entre franceses y polacos en su fábrica de Messingen donde les imponía trabajos forzosos buscando satisfacer las necesidades del régimen. La fábrica de Hugo Boss fue en 1933 la productora y distribuidora oficial de los uniformes para los militares que eran las fuerzas de seguridad al servicio de Hitler y del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Pero más tarde en 1938 comenzaría también la producción de trajes especiales para la SS el cuerpo de combate de élite. Debido a esto los prisioneros que empleó Hugo Boss vivían en condiciones deplorables en un campo de trabajo próximo a la fábrica. Tanto la higiene como los alimentos eran muy escasos y el ritmo de trabajo era demasiado cruel. El empresario fundador Hugo Boss fue convencido partidario nacional socialista. No solo apoyaba al partido ya que obtuvo diversos contratos para la producción de uniformes militares sino que estaba totalmente integrado en el movimiento político. La ideología nazi fue tan profundamente asimilada por este desastre alemán que pudo verse reflejada en las trágicas condiciones laborales que ofrecía a sus propios trabajadores. Pero finalmente cuando terminó la guerra hacia 1945 la vida de Hugo Boss daría un giro radical. Dejó de ser un reconocido empresario luego de que el nuevo gobierno alemán lo procesara por su afinidad y gestión que favoreció de manera importante el régimen de Hitler. En consecuencia perdió el derecho al voto y fue obligado a pagar una considerable multa de 80 mil marcos. Sin embargo desembolsar esta elevada cifra al parecer no fue un problema para el sastre. Luego de ser multado Hugo Boss decidió cambiar su línea de ropa en lugar de confeccionar trajes militares. Se dedicó a producir uniformes de trabajo. Al mismo tiempo presentó un recurso ante los tribunales de justicia con el fin de limpiar su nombre. Pero nunca logró obtener el perdón de la nueva república federal de Alemania. Finalmente Hugo Boss perdió la vida en el 48 dejando la empresa en plena fabricación de sus primeros trajes de vestir para hombre. Años más tarde en 1970 la casa de moda comenzaría su operación internacional y desde entonces ha venido alcanzando el prestigio con el que hoy se conoce la marca alemana. Gracias por ver el video.